Gracias por continuar con T30 Noticias. La metanfetamina es una droga que lleva muchos años afectando a personas, familias, comunidades y a la sociedad en general. Como en otros estados ya lo hicieron, líderes de Oklahoma están tomando una iniciativa con la esperanza de frenar este grave problema. Ronnie Medrano nos tiene los detalles de primera mano. Así es, Carlos. Mañana a las 6 y media de la tarde, aquí en T30 Noticias, usted tendrá la oportunidad de observar un documental llamado Crystal Darkness, Cristal Oscuro. Un documental que de una manera gráfica describe el impacto que la metanfetamina tiene en familias y comunidades a lo largo y ancho de Oklahoma. Las imágenes hablan por sí mismas. La metanfetamina es una droga que afecta tremendamente a los que la usan, lo desfigura, causando pérdida de peso y los dientes pagan un alto precio. Autoridades dicen que personas bajo la influencia de esta droga pueden ser peligrosas. Se sienten los reyes del mundo y es una sensación falsa y les gusta. Ronchas en la piel también suele ser otro efecto secundario. Y esas ronchas que tienen es de tanto rascarse. Se rascan horriblemente porque como no hay suficiente circulación. Por muchos años, anuncios de servicios públicos han tratado de crear conciencia sobre este grave problema. Es increíble lo que puedes lograr cuando consumes metanfetaminas. Y ahora Oklahoma se ha unido a otros estados del país para crear conciencia sobre esta droga por medio de un documental llamado Crystal Darkness o Cristal Oscuro, el cual será televisado sin interrupción simultáneamente en todas las estaciones locales del estado el día de mañana. El documental describe de una manera gráfica el triste impacto que la droga metanfetamina de cristal tiene en familias y comunidades de Oklahoma. Es muy importante para el estado de Oklahoma. Han salido las cifras, información y porcentajes diciendo que nuestros niños están sufriendo y hay varios adictos aquí en el estado. Entonces el departamento de policía va a apoyar esta campaña no solamente dando información, pero también haciendo nuestro trabajo en embolsando la ley. Por medio de esta campaña, funcionarios del estado esperan informar al público sobre la droga, proveer tratamiento para los que la abusan y ayudar a comunidades del estado a lidiar con problemas relacionados con la metanfetamina. Antes del 2004, las autoridades descubrían aproximadamente 120 laboratorios de metanfetamina al mes en Oklahoma, pero cuando se modificaron las leyes de venta de pseudoefedrina, ingrediente principal de la droga, esa cifra ha disminuido a solo 6 laboratorios por mes. Carlos. Gracias Ronnie.